hola 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 amigos estamos aquí haciendo un vídeo para todos ustedes amigos aquí mirando que aquí se ha volteado un carro allá adelante así como ven voy llegando para acá ahora mismo a ver qué es lo que mirando la situación de un carro que se ha volteado aquí en la carretera pero yo no sé qué es lo que pasó verdad pero vamos aquí mirando esta imagen vamos a ir vamos llegando aquí cerca del accidente del carro aquí todavía no llega la grúa eso recién pasó apenas ahorita pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí bueno amigos ya saben estamos aquí estamos aquí con este el lance del lancer bueno amigos solamente quise hacer este vídeo para esto enseñarles aquí en las carreteras cuando no una carretera saben cómo es cuando cuando uno no tiene una precaución para manejar y pues ya saben eso es lo que pasa pues bueno amigos pues me voy a dejar con este vídeo y cuídense mucho hasta el próximo vídeo